Oye, vámonos con Cristina Eustace, que justamente la acabamos de mencionar por el chat que nos pusieron, y resulta que Cristina Eustace, pues ayer nos quiso ver la cara, ¡estópeos! Nos quiso ver la cara, ¿eh? Porque sale en suelta la sopa, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que iba a estar de invitada, y que corre el rumor de que ya se va a quedar? Y resulta que se vio tan falso, estaba con uno de los, de los, este, conductores, y estaban hablando de la familia Rivera, y entonces dicen, no, que Jenny, que no sé qué, y entonces de repente el conductor le dice, pues tú tienes varias cosas en común con Jenny, como por ejemplo un marido, y que se empieza a enfurecer aparentemente Cristina Eustace, empieza a ponerse, no, 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 yo ya estoy harta que me mencionen, que siempre me hablen de los mismos, que no sé qué, que yo tengo cinco discos, ya salió como Lucía Méndez, ¿no? Que saca su currículum. Yo tengo cinco discos, que no sé qué, que pa, que, 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 y ya era el final del programa. Y luego se ve, este, Jorge Bernal también le juega al mismo, al mismo jueguito, de que, ay, no, se están peleando, bla, 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 ya se van a, se van, y se alcanza a ver que se siguen alegando. Y entonces se volvió nota, luego subieron un video en las redes sociales, donde ellos fuera de cámaras están como tratando de limar las perezas, pero pues el conductor le sigue diciendo cosas respecto a que de alguna manera lo que él trata de decirle es que la gente puede interpretar que ha sido una copia o ha querido emular a Jenny, ¿no? Porque, o sea, al cantar banda, al casarse con el mismo hombre, como que el perfil, ¿no? Así como cachandona, sabrosona. Y la verdad, yo sí creo que esta vez el circo y el teatrito se les vio muy claro. O sea, claramente se veía que eso no era real, se veía... No querían hacer escándalo. No actuaron bien. Malos actuaron bien. Estaba como muy marcado, estaba muy marcado el asunto, no se veía real, no se veía genuino. Es la que dices o mencionan que quieren para conductora, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. A lo mejor por ahí va la estrategia, ¿no? Sí, pues hacer que haga ruido, porque al final de cuentas, Cristina no es tan famosa. O sea, sí puede tener cinco discos. Y yo también puedo tener 40 discos, pero igual y nadie los ha escuchado, ¿me entiendes? Yo sí tengo, yo tengo cinco discos. El de Cristian, el de Luis Miguel. ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! 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 ¡Jesús!